Voy a pedirle al primer bloque que vamos a presentar de avances de los diferentes comités, un bloque para todas las delegaciones, en qué vamos, cómo estamos preparados. Vamos a empezar en un orden que nosotros pensamos era la línea conductora, con el Comité de Hospitalidad, presidido por Vivian Sáenz de Mét.